Música Hola amigos, como andan todos? Mi nombre es Er Maratón Estamos a sábado 25 de septiembre, casi las 3 de la tarde En unos instantes estaremos abordando aquí en la estación terminal de Lleida El tren que nos llevará hacia Madrid Porque mañana corremos la Maratón Internacional de Madrid 2021 ¡Adiós! Bueno, ya estamos aquí en la IFEMA, la Feria de Madrid Yendo camino a recoger el dorsal Estamos empezando a vivir el camino hacia la Maratón Se empieza a sentir la ansiedad de la nueva carrera Bueno, ya aquí dentro de la IFEMA, la Feria de Madrid Con dorsal recogido y todo Ya están muchachos, después de tanto tiempo Aquí tenemos dorsal 12.59 Mañana corremos nuevamente 42 kilómetros Luego de dos años Que seguramente habrán sido muy difíciles para todos Así que se deberán comprender La emoción que uno va sintiendo ahora a flor de piel La piel de gallina Las sensaciones, los recuerdos Todas las cosas que fuimos pasando A nivel personal y a nivel comunidad A nivel mundial, global Con esta pandemia Así que ahora nada más que disfrutar De esta pequeña vuelta a la normalidad A tratar de volver a regresar A lo que era antes de esta pandemia Finalmente mañana vamos a poder volver a correr Una carrera oficial, una maratón oficial Mañana la capital de España, aquí Madrid Vuelve a vivir su fiesta Y estaremos presentes Bueno, bueno Domingo 8 y 20 de la mañana Maldan 25 minutos para que den salida Al Maratón de Madrid Estamos yendo hacia El Corral Increíble, increíble Mucha emoción Pero bueno Mucha gana de disfrutar Temperatura ideal 14 grados más o menos Esta mañana Así que es ideal el día Para poder disfrutar Los 42,125 kilómetros De la Maratón de Madrid Alegría inmensa Ya solamente de estar acá Es un logro La meta Y ahora vamos en busca de la medalla Estamos, 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 estamos Aquí atrás A mis espaldas La salida De la Madrid Maratón 2021 Faltan apenas 10 minutitos para alargar Gracias a todos Vamos a disfrutar de la carrera Y espero poder mostrarles Y cubrir Este evento tan especial Para todos ustedes Arranca el Maratón de Madrid 26 de septiembre de 2021 Aquí estamos tomando la salida Para disfrutar Ahora vamos gente Disculpiándonos hacia la salida La salida Ahí vamos A ver Mira 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 Por otra Estamos Fim Ya tenemos un cuarto maratón adentro Vamos que falta repetir tres veces si lo tenemos ¡Vamos! Estamos casi en el kilómetro 22 de esta maratón Atravesando lo que es el palacio de Montcloa Quedan un poco menos de la mitad Y vamos a buscar esa hermosa medalla que nos está esperando Tiene apenas 20 kilómetros ¡Vamos! Kilómetro 34, 3 horas 15 Falta los últimos 8 Hay calambres, hay todo Pero hasta meta No paramos ¡Vamos! Ya hay kilómetro 42 Absolutamente Complicado de los últimos 10 12 15 No sé Pero bueno Ya estamos Ya vemos la meta Mi Porca ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Tremendo Los últimos 15 fueron realmente una tortura Hacía muchísimo tiempo que no... Bueno, creo que no me había pasado en carreras Tener náuseas, calambres, falta aire, todo junto Pero bueno, Carravera de Chilla Primera maratón internacional cumplida No ha sido el tiempo esperado En realidad no salí a buscar ningún tiempo particular Pero la idea era disfrutar de volver a correr En la medida de lo posible Y lo pudimos hacer Porque somos finishers de la Maratón de Madrid Así que todo el cansancio que tengo ahora Les confieso que se transforma en pura alegría Una vez que uno atraviesa la línea de América Ya con la medalla colada en el pecho Nos hemos logrado una nueva maratón La quinta, en mi caso la primera internacional aquí en Madrid Así que ahora a descansar Y a prepararse porque a fin de año Vamos por la Maratón de Valencia Gracias por estar Por acá mis redes sociales Y nos vemos en un buen aprecio Chao Chao